Y comenzó la edición número 39 del rally y nos vinimos al parque de asistencia porque estamos en el último tramo, San Agustín, Santa Rosa de Calapuchita. Vinimos aquí y ya hay mucha gente que está esperando a pesar del clima, a pesar del barro, hay mucha gente que está mirando justamente a través de la pantalla y hay gente que va recorriendo también porque aquí encontramos muchas actividades para grandes, para chicos, para toda la familia. Así que acompáñame y vamos a recorrer y hablar justamente con ellos, con los protagonistas también de este rally 2019. Sí, bueno, sumando a las palabras de Daniel, creo que un balance más que positivo para la ciudad. No cabe duda de lo que genera el rally mundial para Argentina, para Córdoba, para Villa Carlos Paz, para la provincia de Córdoba porque no solamente si Carlos Paz es el epicentro, se corre en Santa Rosa, en toda la parte de lo que corre Punilla, también para los Vestantes, Vestantes y Matadero. Pero siempre sigue generando y el público que mueve, siendo Argentina, Portugal y México los tres países más convocantes en cuanto a las tres fechas mundialistas. Y como lo dijo la gente de la FIA, por ahí no se imaginan un calendario sin Argentina de por medio. Así que eso también nos deja tranquilos que Argentina siempre va a seguir teniendo rally para más. Bien, Seba, y lo que fue también el superespecial del día jueves, que es algo ya lindo para Carlos Paz y seguramente que se volverá a hacer, ¿no? El próximo año. Sí, sí, es un especial que se sumó el segundo año. La verdad que la gente de la organización quedó muy conforme. Siempre cuando termina el especial, los constructores o los mismos pilotos evalúan, dan su puntuación. Y ese especial, el SS1 de Carlos Paz, sigue siendo muy elogiado. Así que por eso creo que tanto el armado del circuito como la gente de la organización quieren hacerlo porque queda muy práctico desde el parque de servicios, ¿no? Terminar de correr, ya están acá. Eso también es lo que genera o suma puntos para las categorías cuando tienen que evaluar una fecha mundialista. Así que creo que hay varios aspectos por ahí para agregar, para el rally, para darle más color. Lo que nos gustaría por ahí aumentar la capacidad, pero bueno, no nos da por un tema de seguridad. Tenemos que manejarnos con ese número, pero que hayamos tenido 20.000 personas en un día, como nos tocó, de lluvia, denota la pasión por el rally y denota también, obviamente, el espectro que genera para Carlos Paz. Una pasión controlada, ¿no? Como otros años que tuvimos problemas. Sí, sí, sí. Una pasión controlada que, bueno, hoy lo hablaba también con un colega de usted de la mañana. Siempre están oportunistas de falsificar entradas, de tratar de vender, siendo que es un espectáculo totalmente gratuito que tratamos de regalarle a la gente de Carlos Paz. Pero bueno, siempre está el oportunismo, entonces tratamos de que eso se vaya mejorando año tras año. En cuanto a la hotelería y a lo que deja la ciudad, ¿tienen evaluado esto por un lado? Por el otro, la publicidad a nivel mundial es impagable. Sí, si vos tenés dos aspectos, que uno lo que mencionabas es que la audiencia que genera el rally mundial con la transmisión del Bo Rally Car para todo el mundo. Finlandia, Noruega, toda Europa, como toda Sudamérica, que después lo toman las otras señales, como Foxport, Expediente, IC, o Canal 12 mismo de Córdoba. Pero la transmisión oficial del Bo Rally Car llega a todo el mundo con un nivel de audiencia impresionante. Que Carlos Paz se pueda vender al mundo en estos cuatro días con ese nivel de audiencia, no hay plata que alcance el municipio para poder pagarlo. Por otro lado, creo que el impacto económico que también genera en cuanto a la gente, este año hemos tenido prácticamente un 30% más de extranjeros, particularmente paraguayo y uruguayo, con respecto al año pasado. Y eso también genera, por una cuestión cambiaria, que Argentina está favorable con el cambio, pero también por la extensiva promoción que hacemos nosotros con la cercanía. O sea, vamos muy seguido a lo que es Asunción, Encarnación y a Montevideo también, para captar ese público que cada vez se va acercando. Han sido todos los días de disfrute, digo, el jueves, con esta espectacularidad de un circuito callejero, tierra y pavimento en el centro de la ciudad. Esto posibilita, digo, que el vecino, el turista, se acerque de una forma muy fácil al lugar y disfrutar de este espectáculo. Y viviendo también las mismas alternativas, tal vez, que se viven en esa montaña, en ese lugar de la sierra, donde también nuestro público, recién lo mencionábamos, se ha acostumbrado en términos de comportamiento a ser un público que respeta las reglas, que también la policía de la provincia de Córdoba establece con responsabilidad cuáles son los mecanismos. Y esto hace que sea un rally, digamos, exitoso. Exitoso en lo deportivo, pero exitoso también en la organización. Y digo, hemos tenido una semana muy importante, el jueves, luego lo que fue el desarrollo de los otros superespeciales en Costa Azul, pero también este parque cerrado, que es muy importante porque permite ver el otro costado del rally, la posibilidad de que la gente, los chicos, se acerquen a los mecánicos, a los autos y disfruten desde otro punto de vista también lo que es este deporte. Bien, y para destacar también que la gente se puede sumar, en este lugar quizás por ahí la que no fue a la montaña para ver el rally, pero sí puede ver algo también de lo que ha sido la competencia. Por eso, dentro de las posibilidades que tiene cada uno de organizarse y pasar tal vez la noche, digo, en ese lugarcito de la montaña, con su familia, sus amigos, hasta esta posibilidad de estar en un lugar céntrico, en donde podés llegar en auto, en forma organizada, y en la media hora ya estás en tu casa disfrutando nuevamente de tu familia o compartiendo en el lago una buena mateada. Así que, digo, esto que es el rally argentino, el número 39, este rally mundial para Villa Carlos Paz es fundamental seguir sosteniéndolo. Creo que esto es el desafío para el año que viene y en tiempos económicos muy difíciles. ¿Podemos calificar como el mejor de los últimos años, sobre todo teniendo en cuenta que hace algunos años tuvimos tarjeta amarilla, algunos problemas, y este año no hubo un solo incidente? La definición de mejor o peor seguramente desde el punto de vista de la organización y los estamentos que tienen que ver con lo técnico y la calificación seguramente lo harán. Para la gente entiendo que todos los años es un rally mejor. Y eso es lo que importa para nosotros como ciudad turística, como ciudad cercana a los vecinos, que tanto el vecino como el turista disfruten en una forma organizada, en una forma segura, lo que es este deporte motor tan hermoso. ¿Tienen números de cuánto deja Villa Carlos Paz? ¿En materia turística? Ese análisis seguramente lo harán y en forma responsable desde la Secretaría de Turismo, haciendo los análisis técnicos correspondientes a los efectos de ver que efectivamente qué es lo que dejó esta semana, sumado a Semana Santa, sumado a lo que es rally, hasta la realización de un campeonato argentino de box ayer por la noche. Creo que ha sido estas dos últimas semanas muy importantes en términos de evaluación que van a hacer por parte de la Secretaría de Turismo en términos de ingresos económicos. ¿La situación económica del país influyó por ahí en la cantidad de gente que a lo mejor viniera menos que el año pasado? Seguramente. Este es un elemento que no podemos dejar de tener en cuenta. La situación económica influye en cualquiera de las actividades que tenemos y realizamos aquí en nuestra Villa. En términos de deporte de automotor, seguramente el tuerca o aquel que le interesa a lo que es rally se acerca. Seguramente también, y es algo que ha pasado en el verano, van cambiando las formas, tal vez la cantidad de gastos o los días de pernocte, pero en definitiva entendemos que ha sido un rally muy exitoso en términos de gente que se ha acercado y seguramente las estadísticas estarán en la semana que viene. Así es, sí, sí. Hoy estuvimos viéndolo acá en el Superespecial y bueno, ahora le estuvimos contando los minutos y nos vinimos acá para verlos llegar. ¿Qué les pareció toda la organización? ¿Cómo están puestas justamente las actividades? No, muy lindo, muy lindo, muy bueno, muy cómodo. Es más, este año hemos podido ir disfrutando de diferentes eventos llegando una hora antes, ¿no? Como otro año que había que estar mucho antes por la cole, el ingreso, las entradas. Oye, allá fuimos un ratito antes, entramos, nos ubicamos y lo vimos largar. Fue todo el toque, digamos así. ¿Han interactuado también con gente por ahí de otro país, de otras provincias? Hemos, sí, hablado así con los que hemos estado cerca, de otros lados también, así que todo muy lindo, la verdad. ¿Hay algún fanatismo por alguno? No, por lo general por el rally nomás, en general. ¿Van a verlos los tres días seguidos o no? No, creo que hoy se corta. No sé. ¿Primero y último día? No, vamos a tratar de por lo menos llegarnos acá, al Parque de Servicios. Lo que pasa es que el clima nos ayudó, siempre sabíamos de seguirlo. Es más, teníamos organizado irnos el jueves a la noche para verlos el viernes hoy en la montaña, pero anoche cambiamos la idea por el tema de la lluvia, el frío, el barro. Dijimos, bueno, nos quedamos acá, total tenemos todo cerca para poder disfrutar lo mismo. Y hicimos eso. ¿Creen que hay menos gente que el año pasado justamente por eso? Sí, sí, sí. Nosotros hoy casualmente, una de las cosas más allá de la organización es que había menos gente. Nosotros fuimos asustados con el horario que íbamos, diciendo, no vamos a llegar la cola, las entradas otros años, hasta para sacar la entrada había cola, después para ingresar cola, y ahora no, entramos, estacionamos sin problema, sacamos la entrada sin problema y entramos sin problema. Y en el parque no se ve ahí el abandonamiento de gente que sabe a ver. Sí, venimos a pasear, a ver toda la movida del rally, como todos los años en Córdoba, y está bueno, está muy bueno. Lástima la lluvia. Lástima la lluvia. Y encima vos venís de otra parte, ¿no? Venís de Buenos Aires, sí. ¿Es la primera vez que venís al rally? Sí, sí, los otros que se corren en enero los he visto, pero es la primera vez en esta época. ¿Qué te pareció? No, muy lindo. Aparte es muy lindo el entorno, lo de antes, la cocina, como le dicen, porque es ver la gente de muchas provincias, de otros países, que eso es importante también, y para la economía también. ¿Por acá la mamá también, Fierreira? Sí, soy también de Córdoba Capital, muy bien. La primera vez que venimos aquí a ver, hemos participado en los Juegos Bárbaros, pero muy lindo, mucha gente, y es un bienvenido a Córdoba a todos los visitantes, por supuesto, porque es una alegría para nosotros que haya gente de otros países y de otras provincias, pero los felicito, Carlos Paz, se pasaron. Muy bueno, ¿eh? ¿Vas a llevar a la mamá y a la tía algún tramo especial o vas con amigos? Sí, capaz que vamos a hacer mañana algún tramo y, bueno, para ver, para sentir un poco los motores. ¿Qué van a llevar? ¿Van a preferir el café y el mate o el fernet? El mate, el mate, porque yo manejo y, bueno, no se puede tomar, entonces mate. Mamá tomó un fernet por el hijo. Si no, vení, no tomó un fernet porque no soy de acá. No, ya me han venido varias veces, como tres o cuatro veces. ¿De dónde vienen? De Villaguay, Entre Ríos. ¿Vienen a pasar ya el fin de semana? ¿Aprovechan? Sí, sí, vamos a pasear, vamos a ver el rally un poco, está medio jodido el tiempo, pero bueno, vamos a tratar de disfrutar lo máximo posible. ¿Toda la familia Fierrera, los chicos también? ¿Te gustan? ¿Te gustan los autos? Un poco, me parece que al papá le gusta más, ¿no? Sí, a mí me encanta. ¿Hay algún favorito ya? No, no, estamos viendo. ¿Se van a quedar hasta el domingo? Sí, sí, el domingo nos vamos a ir. ¿Cómo ven esta edición? ¿En comparación al año pasado o años anteriores? Pobre. ¿Pobre? Pobre. ¿Qué es lo que les falta? Gente de falta de vida, de falta de vida. ¿En cuanto a la organización, la seguridad? No, no, seguridad se ve que bien porque bastante te orientan y todo, pero... ¿Crees que por ahí también es cuestión una parte económica, del clima o qué pensás que puede ser? Y tal vez el clima, no quiero decir económica, pero bueno, tal vez económica también. ¿Desde tu ciudad vinieron más personas o no conoces por ahí a tanta gente que venga de allá? No, no, que yo sepa no vine a nadie, soy el único. Sí, un año muy lindo, o sea, venido casi cinco años seguido y espectacular. ¿Con quién viniste? Vine con mi hijo y mis señores que ando por ahí. ¿Toda la familia de Fierrero vienen a hacerte la guanta vos? Sí, o sea, le gusta el rally, o sea, le gusta todo esto, todo este, digamos, circo, digamos así. ¿Van a ir a algún tramo en especial? No, 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 venimos siempre acá y mañana vamos, creo que acá, el superpray, ahí, ahí. ¿Cómo vieron esta edición en cuanto a la seguridad, la organización? Muy bueno, muy bien, muy bien. ¿En comparación al año pasado? No, igual, está, por lo menos, o sea, un poquito más avanzado, pero está, sí. ¿Hay algún favorito ya? Esta es mi señora, no sé si quieren enfocar a ella. No, no, no tengo un favorito porque está en ahí, digamos. Sí, la verdad que muy bien, esperándolo siempre, año a año, siguiéndolo por todos los pranks que se pueda, y bueno, gracias a Dios ahora acompaño un poquito el tiempo y bueno, podemos venir acá a disfrutar de nuevo de todo el job este que arman siempre. ¿De dónde son ustedes? De la falda, de la falda, siempre venimos con él. ¿Y de hace cuántos años que vienen acá? Cinco, cinco acá y bueno, después lo seguimos por la montaña, pero acá cinco años por lo menos. ¿Van a ir a ver algún tramo en especial? Estamos definiendo en realidad. Sí. Por la lluvia, el tema de la lluvia es, pero sí, tenemos ganas de ir mañana para allá, para, no me acuerdo dónde corre, pero mañana vamos para allá. ¿Y después se vuelven aquí a Carlos Paz, vienen al parque de asistencia o se vuelven a la falda? El segundo día, yo vine ayer, vine ayer y vine hoy de nuevo, lo convencí al que se fue, lo convencí para venir, pero sí, siempre venimos. ¿Cómo ven esta edición? Muy, muy peleada, como siempre, ya sabemos de la dureza del terreno argentino para el rally y todo, y siempre, es un placer verlo, aunque choquen, que no choquen o algo, pero siempre duro, como siempre. ¿Hay un favorito allá? Sí, el de siempre, la doala. La doala. No sé, yo me jugo por ayer, pero él siempre la doala, por más espectaculares, pero yo me quedo con ayer. No sé, yo me jugo por ayer. No sé, yo me jugo por ayer.